Estamos en las afueras del estadio José María Mora del Cantón El Guabo para observar la práctica que está realizando el conjunto funebrero que enfrenta por la final de vuelta a Palma Fútbol Club en el campeonato de segunda categoría del Oro. Sígueme, camarógrafo. Vamos a observar. Estamos desde el campo donde Santos Fútbol Club realiza la práctica de fútbol para dejar definido su once ideal. La práctica de fútbol se basó en buscar el once ideal. Pueden tener minutos algunos jugadores que no tuvieron oportunidad el partido pasado. Carlos Mina sigue en recuperación. Por lo que observamos, probablemente iría el mismo once de la final de ida. Al finalizar la práctica, conversamos con los protagonistas. Nuestro primer invitado, el abogado Jaime Chicaiza, presidente de Santos Fútbol Club. Abogado, ¿se vive este entrenamiento para enfrentar a la final ya de vuelta contra Palma Fútbol Club? Sí, sí, estamos preparándonos como hemos venido haciéndolo porque queremos, somos responsables, técnicos, dirigentes, jugadores. El objetivo es ser campeón, el objetivo es llegar a la meta, no quedarnos nada más a donde estamos. Si no, siempre ha sido el objetivo pelear el título. Por eso están los jugadores, ahorita entrenando, ahorita mentalizados en el triunfo, vamos a ganar. ¿Por qué? Esa es la mentalidad de todos. ¿Cómo se vive en estos días de cara a la final, abogado? Contento. Primero, contento. Segundo, estamos, sinceramente le digo así, metidos en lo que es el día del partido, el sábado, porque vamos, vamos con todo, vamos a ganar, vamos a tener los tres puntos. Ese es el objetivo, eso es lo que tenemos en mente y queremos ser campeón. Es muy importante el respaldo también de la hinchada de la gente guabeña. Pedirle que se den cita el día sábado a Puerto Bolívar a respaldar a su ídolo. Sí, hay mucha gente que va a ir, me han dicho que les ponga un bus, buceta, pero estamos en eso. Yo creo que vamos, primeritos tenía solamente en mente una buceta, pero va a haber un bus, vamos a ver un bus pequeño de Zamapimbrón, vamos ya a hacer los contactos para que el bus esté aquí en el Peco, para que vaya la gente, vaya el pueblo a apoyarnos. José Segura, volante ofensivo de Santos Fútbol Club. José, ¿te preparas junto a tus compañeros para enfrentar a Parma Fútbol Club en la final? Sí, buen día. Estamos hoy en día trabajando fuerte, mentalizado lo que ya se viene, que estamos a pocas horas del partido y nada, contento ahorita y feliz porque estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora. Tratar de marcar también para conseguir este campeonato. Sí, 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 yo el partido pasado lo quedé debiendo a linchada, entonces yo en este partido voy a dar todo y tratar de marcar porque eso es lo que hace a un futbolista, marcar goles y mantenerlo siempre en lo alto. A continuación conversamos con John Salazar, arquero de Santos. John, preparando, manteniendo esa titularidad desde el inicio para enfrentar también la final con Parma. Bueno, sí, estamos trabajando para eso, para poder sacar un buen resultado allá en el puerto y sabemos que lo vamos a sacar, estamos concentrados para el partido y estamos muy motivados aquí, como pueden ver. A lo que se dé, si en un caso se dan pénales, lo que se dé, ¿estás preparado? Claro, eso lo hemos venido trabajando en la semana, no vamos a quedar un rato más aquí practicando eso para seguir mejorando, ¿no? John, tengo una duda, si no puedes aclarar, ¿por qué te dicen búbalo? Ah, pues no sé, mi compañera la cula que le dice me puso así, por lo que sigo ardiendo. John, aproveches también la cámara, el ente de Salseros del Deporte para invitar a toda la afición deportiva que los respalda en Puerto Bolívar y también a tu familia. Claro, sí, invitarlos a todos los hueveños que nos vayan a apoyar, eso es muy importante para nosotros, que es motivante, la familia también, y que no la vamos a afraudar y vamos a sacar un buen resultado allá en el puerto. Un saludo para Salseros del Deporte, bendición. Se presenta la oportunidad para Carlos Orejuela. Carlos, preparándose ya mentalizados para la final que se viene con Parma? Sí, gracias a Dios pudo llegar la habilitación, creo que he estado trabajando con los muchachos de la mejor manera y nada, gustoso de jugar esa final y vamos con todo, Dios mediante, a sacar el triunfo. ¿Te ha costado adaptarte con tus compañeros? Un poco, tal vez por lo que recién llegamos, pero lo bueno es que hay ganas aquí, cada uno lucha por su puesto, son obreros, como siempre digo, entonces no me ha costado casi, por ahí temas de movimiento táctico será, pero vamos ganando de a poco ritmo futbolístico y Dios mediante, esperemos salga todo bien el día sábado. Si se presenta la oportunidad, ha decidido a marcar para sumar. Sí, a eso vine, vine a aportar con los muchachos, creo que ellos están buscando el campeonato y por todo lo que han hecho, creo que se lo merecen, entonces buscamos, buscamos darle esa alegría al guabo y volverle a dar un sitio a este club. Un saludo al Salseros del Deporte, muchas bendiciones y éxito. Bueno, yo siempre les he dado la oportunidad a los chicos, especialmente a los que han venido desde el comienzo de este proceso, participando en el equipo y ellos se merecen que jueguen en esta final porque han trabajado para eso ellos. Coméntenos un poquito cómo lo ve usted a los muchachos, la motivación de ellos, cómo se encuentran. Bueno, están con un ánimo totalmente alegre, contentos, ellos saben que es una final al margen de aquello, el esfuerzo ha sido por parte de ellos, con ese esfuerzo han llegado hasta donde estamos ahora, ya hay vicecampeón, y nada, acá no hay presión, no hay nada, simplemente los chicos tienen que salir a demostrar lo que ellos tienen, lo que ellos son, y a eso sí, yo les pido que dejen todo en la cancha el día sábado. Bueno, más que todo agradecerle a ustedes, a Mr. Robert, a ustedes que están siempre llevando la información de las canchas, donde estamos trabajando, un abrazo para todos los que hacen el stand de Saltero en el Deporte, y nada, sigan adelante, sigan adelante, y para mí, para ustedes muchas bendiciones, porque se lo merecen, están siempre donde están los jugadores, entrenando, trabajando, como están el día de hoy aquí con Aguacero y todo eso, pero están aquí ustedes haciendo la cobertura. Gracias a ustedes. Reportó Dayana Riega para Salceros en el Deporte. Gracias.